Hola y bienvenidos a WatchMuyo Español, yo soy Jackie y hoy presentamos el top 10 respuestas más ridículas en concursos de Latinoamérica. Para esta lista estaremos viendo las respuestas más dolorosas, cringe y o sencillamente divertidas a preguntas hechas durante concursos televisivos en Latinoamérica. Les sugerimos pausar el video después de cada pregunta para saber qué hubieran contestado ustedes. Número 10. Algo que tiene gas. 100 mexicanos dijeron. 100 mexicanos dijeron es, digámoslo así, un spin-off del programa 100 mexicanos dijeron. Que a su vez es la versión para México del popular programa con la misma temática, Family Field. La interesante dinámica culmina cuando se elige a una participante del equipo ganador para que conteste una secuencia rápida de preguntas, entre las cuales se le pide que mencione algo que tenga gas. Las opciones son variadas, pudo haber dicho estufa, un globo o incluso una bebida gaseosa, pero la respuesta fue... Algo que tiene gas. Un pedo. Número 9. ¿Qué es un archipiélago? Combate. ¿Qué es un archipiélago? Uy, a ver, alejame. Así que te digo la información también. Me tocó con tanta seguridad. ¿Qué es un animal? Según Wikipedia, un archipiélago es aquel conjunto generalmente numeroso de islas agrupadas en una superficie más o menos extensa del mar. Y la definición del diccionario de la RAE no es muy diferente. Nosotros no somos expertos en el tema, pero definitivamente estamos conscientes de que no existe un animal sobre la paz de la tierra que se llame archipiélago. Nunca nadie ha dicho que es alérgico o les tiene fobia a los archipiélagos. Al menos no que podamos recordar. No es una isla. No, es un grupo de islas. Exactamente. Es un grupo, una agrupación de islas. No es ningún animal. Número 8. Problemas continentales. Combate y una red Bolivia. ¿En qué continente se encuentra ubicado el país de Marruecos? ¿Dinamarca? ¿Qué? Cualquiera puede equivocarse en cuanto a cuestiones geográficas, ya que si nos preguntan la capital de un país que no hayamos frecuentado o del que no estamos al pendiente, existe la posibilidad de que desconozcamos datos del mismo. Por supuesto, hay de errores a errores y no logramos entender cómo alguien no sabe en qué continente se encuentra Ecuador o que Dinamarca definitivamente no es un continente. ¿En qué continente está Ecuador? Asia. ¿Qué? ¿Qué? Número 7. ¿Qué es la nectarina? ¿Quién quiere ser millonario? Quién quiere ser millonario es un programa en el que el concursante siente demasiada presión, ya que literalmente todas las luces están sobre él o ella. El tiempo corre, al presentador le urge una respuesta y sus familiares lo miran con esperanza desde el público. En este caso entendemos que sea una fruta que no se consuma en todos los países de Latinoamérica y que algunos incluso lleguen a confundirla con el durazno o melocotón. Pero por favor, ¿cómo que una hormona? Tu mami dice que es una fruta. Muy parecida al melocotón. Número 6. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Uno Red Bolivia. ¡Quédense con nosotros! Este programa boliviano tiene varias respuestas que seguramente harán reír a más de uno. Entendemos los nervios y ya dijimos anteriormente que no nos declaramos precisamente expertos en temas geográficos. Pero estamos muy seguros de que un lago que tiene esa palabrita en el nombre no puede ser considerado un océano. Corríjanos si estamos en un error, por favor. Pero definitivamente el lago Tikataka no es un océano y mucho menos el más grande del mundo. Tenemos la sospecha de que definitivamente no lo es. A ver, ¿cuál es el océano más grande del mundo? ¿El lago Tikataka? ¡Renuncio! ¡Renuncio! Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. ¿Qué dijo? ¡Pero, espera, espera! ¡Se terminó! Número 5. ¿Qué haces antes de ver a tu novia? 100 mexicanos dijeron. ¡Ah, no mames! ¡No mientas por convivir, Héctor! Si algo distingue a esta magnífica respuesta de las demás es que en primer lugar fue a propósito y en segunda el timing y la situación no pudieron haber sido más perfectos. Nos encantó la respuesta de Héctor, el participante de uno de los dos equipos que competían para ganarse el derecho a responder el resto del tablero. Seguro de sí mismo y sin un pelo de inseguridad, el concursante respondió algo que definitivamente no puede hacer él, pero que nos pareció bastante lógico. ¿Qué haces antes de ver a tu novia? Aparte de acercarte al solecito, ¿qué más haces? Me peino. Número 4. ¿Qué parte del cuerpo es importante que te huela muy bien? 100 mexicanos dijeron. Esta respuesta tampoco fue ridícula por haber sido mala o no tener sentido. Al contrario, creemos firmemente que la participante tiene razón. Por desgracia, la excelente contestación de la participante fue emitida durante un horario familiar, en el que palabras como cola no eran precisamente la mejor respuesta, aunque en último lugar y con la palabra pompis, su opción apareció en la pantalla. Nada mal. Cuando te preparas para una noche de pasión, ¿qué parte del cuerpo es muy importante que te huela muy bien? ¿Qué? ¿La cola? ¿Cómo así la cola? ¡Pompita! Que me estoy perfumando las pompis. Número 3. ¿Yo? Password, la palabra secreta. ¿Cerveza? Yo. ¿Objeto? Eh, yo. A partir de este número, entramos al universo de la locura de los concursantes de televisión en Latinoamérica. Newarka es una… actriz, cantante, bailarina… cubana con residencia en México que siempre ha dado mucho de qué hablar y su breve paso por el programa Password no fue la excepción. Se supone que debía adivinar una palabra a partir de otras que pertenecieran al mismo campo semático. Pero, por algún motivo desconocido para el público y el disgusto de su pareja, decidió simplemente responder yo a absolutamente todo. ¿Por qué, Newarka? ¿Por qué? ¿Agua? ¿Yo? ¿Ojos? ¿Lágrima? ¿Otro? Número 2. En los baños suelo estar, aunque provengo del mar. ¿Quién quiere ser millonario? La ponja no… la ponja no sepa fregar. Tal vez no sea fácil de contestar tan rápido, pero a juzgar por el rostro en primer plano de la familiar del concursante, tal vez en esta ocasión sí lo era. Después de un profundo y lento análisis sobre todo lo que no puede ser la respuesta y mencionar en primer lugar el tomacorriente, porque evidentemente no hay tomacorrientes vernáculos del mar que vayan a parar a un baño. Utilizar un comodín para deshacerse de la mitad de las respuestas, reflexionar sobre lo que iba a responder y, de todas formas, elige la primera respuesta que ya había desechado. ¿No lo juzgamos? Bueno, sí, un poco. Nota adicional, ningún tomacorriente viene del mar. En los baños suelo estar, aunque provengo del mar, la esponja o el tomacorriente. En los baños suelo estar, aunque provengo del mar. Opción A, la esponja o el tomacorriente. Ajá. 16 segundos, ¿cuál de las dos es? El tomacorriente. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1, pero sigo siendo el... ¿Quién quiere ser millonario? No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el... el alma de la fiesta. Dolorosa. Esa es la palabra que mejor describiría como percibimos esta trágica comedia durante la transmisión del programa ¿Quién quiere ser millonario? en su edición para Venezuela. Entendemos que no haya comprendido la referencia cultural porque no conocía la canción, pero no lo justificamos, porque el público al final de cuentas le cantó fuerte y clara la respuesta. No tengo trono ni reina. Y aún así, ¿soy el papá de los helados y no el rey? Sencillamente no entendemos qué clase de procedimiento lógico utilizó este concursante. Pero gracias por darnos un primer lugar para el top. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estas hubieras podido responder bien? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.